bienvenidos a otro capítulo más de la tripa en esta ocasión les vamos a hacer un hermoso ceviche de cecina pero antes de eso vuelve a hacer una hermosa micheladita solo es agua y cenizas de tortilla agregamos una cantidad generosa de limón y ponemos nuestra buenísimo tenemos nuestra cecina vamos a empezar a cortar poco a poco esta cecina viene de jeca pixla es de cerdo la cecina está curada previamente en grasa nos vamos a quedar con los pedazos magros estos son los pedazos que no queremos yo voy a dejarlo un poquito cortas para que se puedan cocer mucho más rápido al limón y sea mucho más fácil también de masticar haciendo que la experiencia sea un poco más agradable y no tienes que estar peleando todo el tiempo con la tostada todo esto lo vamos a ir agregando en un bowl y para aprovechar el tiempo los aviento bastante jugo de limón hasta que cubra por completo mi receta son cinco limones de los jugos 6 si son de los que te da el taquero de la esquina sirve como 20 kilos ahora vamos a agarrar nuestra cebollita vamos a cortarla y vamos a hacerlo en pequeñas tiras cortamos muy delgaditas lo más delgadas que se puedan justo para que se puedan coser bien con el limón y se lo aventamos a nuestro hermoso caldito de limón en la cecina es muy salada es un sistema de conservación de la carne entonces yo no le agregó sal entonces no podría ser un ceviche si no tiene chilito para esto vamos a agarrar unos chiles serranos yo recuerden que no como mucho picante entonces a mí no me encanta estarme enchilando tanto pero ustedes quieren pueden agregarle chiles como chile de árbol que es mucho más pescoso vamos a incorporarlo lo voy a ir dejando que se macere en el limón aproximadamente lo vamos a dejar unas dos horas como sé que ustedes si comen un chingo de picante voy a hacer un alioli el alioli es muy sencillo chile habanero chocolate como pueden ver tiene un color súper guapo y tiene mucho sabor todo lo voy a poner en la licuadora y voy a empezar a molerlo una vez que está ahí agarro mi aceite de olivo ahí está ok lo que estoy haciendo es inmulsionar el aceite con el líquido que tiene los chiles y un poco de jugo de limón y le voy a agregar unos ajos le agregué un poco de sal de volcán es más oscura y es más salada vamos a bueno molarlo un poco más ya vieron la textura que tiene esto es lo que buscábamos está muy buena regreso en una hora mientras sigo bebiendo este cilantro se llama cilantro arromerado pero pueden ocupar el que quieran no más es payasada chef al momento de picar yo lo que les recomiendo es que tengan a sus cuchillos siempre bien afilados bueno si no saben dónde afilarlos o si están todos mal cuando pase el señor clase bueno lo siempre de la chingada bueno lo intenté es el afilador si no pregúntenle a su carnicero como oye cada cuando vienen a afilar tus cuchillos te van a decir y mándalos afilar si yo aquí hago esto estoy machacando y voy a hacer lo mismo que hice aquí voy a estar desjugando todo lo que voy a estar haciendo es corto y dejo que toda la cuchilla se resbale ahora sí agregamos un poco de aceite de olivo y empezamos a incorporar si sienten que le falta cilantro póngale más y la recuerden que al principio yo les había dicho que la asesinera muy salada y que por lo tanto no necesitaba sal siempre antes de que se lleve a la a la mesa siempre probamos muy bien algo a mí me cagan las tortas porque me cagan las tortas porque yo llego y hago esto no es se remoja y siempre siempre así cuando estás con alguien y quieres quedar bien es como si nace que se rompe todo y quedas como estúpido a la mitad y no te lo puedes comer yo lo que hago es esto pongo un poco de mi ceviche en medio agarro un aguacatito y vamos a empezar mi decoración rompo de mi tostada y agarro así bueno está muy bien alberto dame 5 perfecto está buenísimo este es nuestro platillo espero que les haya gustado es un platillo muy fácil que yo lo hago mucho para curarme la crudita porque no tiene tanto trabajo pueden hacerlo de igual forma con otros pescados o con cualquier otro marisco estamos en la nueva sede de chilotl localizado en la calle de diarriz número 2 esto fue otro capítulo más de la tripa y recuerden cocinar mientras bebe alberto harvey espero verlos muy pronto hasta luego